¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Otra vez estamos jugando? ¡Es que queremos probar los regalos! ¡Esto no puede ser! ¡Os tengo dicho que los juguetes los tenemos que entregar en perfecto estado! ¡Y más que este año que tiene que salir todo perfecto! ¡Sí! ¡Todo perfecto! ¡Por cierto, ya no tiene que quedar tanto, ¿no? ¡Ya llevamos por un año 772 regalos! ¡Todavía nos falta la mitad! ¿Seguro que es aquí? ¡Sí, sí! ¡Es aquí! ¡Este sitio me suena de algo! ¡Pero así es el colegio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero me suena de otra cosa! ¡Venga, nos cambiamos e investigamos! ¡Esto! ¡Vamos! 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 ¿Ya estamos todos? ¡No! ¡Todavía nos falta unos pocos! ¿Este año somos más? ¡Sí! ¿A dónde vais vosotros? Yo Antonio López de Madrid Yo para Carlos y Sofía de Sevilla ¿Puede que sea un juguete? ¡Un juguete! ¡Un juguete! ¡Un juguete! Bueno, no importa lo que queramos ¡Un juguete! ¡Y para nuestra y nuestra y nuestra y nuestra, ¡A la y nuestra y nuestra! ¡En nuestra y nuestra! ¿Qué puede pagar? ¡A ver! ¡¿Pero qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, ponis! ¿A dicho polis? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Rápido, rapido! ¡Tenemos que escondernos a la de tres! ¡Una, dos, diez! ¿Dónde están? No tienen sentido Bueno chicos, pero que hacéis aquí Pero si el colegio está cerrado, estamos de vacaciones Unos setos, ¿dónde? Tenemos que irlo ¿Se lo han escondido? Tenemos que irlo ¿Vale? El colegio está cerrado ¿Se han escondido ya los elfos? Sí ¿Y solo quedan los renos? Sí ¿Nos han dejado aquí tirados? Sí, eso parece Sí, eso parece Pues vale Bueno chicos, ya podemos salir Venga, venid para acá todos Ya podemos seguir, que ya se han ido todos ¿Podemos seguir trabajando? Sí, podéis seguir trabajando y debemos hacerlo bien Porque no sé si estáis miedo a dar bien para entregar todos los regalos Todo va a salir genial ¡Eso! ¿Seguro que todo va a salir genial? ¡Sí! ¿Estamos dispuestos a trabajar mucho? ¡Sí! ¡Vamos chicos! ¡Todo bueno! ¡Este año viene para el regalo! ¡Este año viene para el regalo!